En un lugar escondido de un vehículo se han encontrado 215 mil lempiras 215 mil lempiras y se han detenido a tres personas Mucha atención a este informe especial La Dirección Policial Antidrogas, la Policía Nacional en el Departamento de Colón Mientras realizaba operativos de control contra el COVID-19 En operativo móvil, esto en Aldea Plan de Flores, en el municipio de Limones Del Departamento de Colón, equipos antidroga inspeccionaron un camión con número de placas HBC 0728, encontrando en la parte interior del lado de atrás De los asientos del copiloto, dinero en efectivo que asciende a 215 mil lempiras Mismo que los detenidos no han podido justificar Mucha atención a las personas que se han detenido William Joel Ulloa Ramos, Merlin Jacqueline Ramos José Natividad Padilla Solórzano De inmediato se comunicó con el Coordinador de Fiscales del Departamento de Colón Para proceder a realizar el procedimiento Pero mucha atención también a este informe especial